La Federación Nicaragüense de Moto Velocidad organizó una conferencia de prensa para brindar detalles sobre los eventos en el mes de octubre, los cuales incluyen una nueva fecha del Campeonato Nacional de Moto Velocidad en la pista Los Brasiles, así como también eventos en los departamentos de Buaco y Matagalpa. Al respecto comentó el presidente de esta federación, Luis Guerrero. Estamos arrancando este mes de octubre con cuatro actividades en todas las modalidades del motociclismo, como lo había mencionado anteriormente, arrancamos este domingo 4 de octubre a las 9 de la mañana en el Aeropuerto Los Brasiles con la continuación del Campeonato Nacional de Moto Velocidad Circuito Cerrado, donde vamos a tener la participación de alrededor de 400 corredores en las 28 categorías que está dividido lo que es la motovelocidad, que única y exclusivamente se corre en la pista Aeropuerto Los Brasiles. Son tantos corredores, tantas modalidades que no podemos estar yendo a otros lados a correr con tantos corredores. Después de eso nos trasladamos el 11 de octubre, domingo 11 de octubre, en la bella ciudad de Dos Pisos de Buaco, a lo que es un evento de Cuarto de Mía, que es la continuación del Campeonato Nacional de Cuarto de Mía, donde vamos a tener 15 categorías a participar, de las cuales vamos a tener alrededor de 150 corredores en cada una de las categorías. Son 15 categorías ese domingo 11 de octubre en la bella ciudad de Dos Pisos. Y esto continúa, tenemos el 18 y el 25 de este mismo mes, de los cuales el 18, la Comisión Nicaragüense de Cross Conimoto va a tener un evento de Cross el día domingo 18 de octubre, nuevamente en la bella ciudad de Dos Pisos de Buaco. Y para finalizar lo que es los eventos de Moto Velocidad, vamos a tener circuitos cerrados en la bella ciudad de Matagalpa, circuitos cerrados en la bella ciudad de Matagalpa, el domingo 25 de octubre a partir de las 9 de la mañana. Estamos contando ese día alrededor de 12 categorías para el domingo 25 de octubre en Matagalpa. Josué Mendoza es prácticamente una institución dentro del deporte automotor. El destacado piloto y empresario promueve la iniciativa de cero violencia hacia los niños y adolescentes. Asimismo, insta a apoyar los eventos de Velocidad en Nicaragua. Bueno, ha sido una campaña que se nos vino, hicimos unos planes con las federaciones y nosotros, ¿me entiendes?, para llevar a cabo una campaña de erradicar la violencia contra la niñez, contra todo tipo de personas, ¿me entiendes?, o sea, estamos haciendo un llamado a la población, o sea, a que cuiden, o sea, de nuestros niños, a que protejan a nuestros niños, a que los amen, o sea, ya que vos sabes de qué han pasado muchas malas experiencias ahorita, pues, en las últimas semanas y meses en el país. Entonces, lo que queremos es hacer un llamado de atención y que la gente entienda, pues, y haga caso, ¿me entiendes?, de que a la niñez se le cuide y no se le maltrata. José, también desde tu postura has seguido apoyando lo que son la moto velocidad, lo que vimos también en el Rally Patriot recientemente, ¿siempre estás metido en lo que es el deporte automotor? Sí, nosotros estamos abiertos, o sea, como empresa, a apoyar, o sea, a patrocinar a todos los eventos que se vengan en el deporte motor, ya que vos sabes de que siempre hemos estado involucrados, pues, corriendo de moto, en carro, motocross, entonces, todo lo que tenga que ver con eventos o futuras promesas, a los niños, pues, o sea, siempre estamos abiertos a patrocinar, o sea, este deporte y otros tipos de deporte también, como el boxeo y otros tipos de deporte que colaboramos con gente, pues, para su preparación. Araceli Díaz es una de las pilotos más destacadas actualmente en el motocross. Esta intrépida chica busca buenos resultados en la pista y respalda la iniciativa de la no violencia. Vamos con todo lo que es el 18, espero estar mejor, que apenas tengo dos campeonatos que he corrido y, pues, espero estar mejor en este campeonato. Comentame también acerca de esta campaña de no violencia, que es muy importante promoverla por lo que ha sucedido actualmente. Pues sí, como hemos visto, pues, tantos casos de niñas, adolescentes y hasta mujeres que han sido violentadas, por, pues, entonces, creo que no es justo todo lo que estamos pasando. Habemos personas, o sea, mujeres, primero que todo, este, algunas nos salimos con miedo, o sea, y debemos de ser más unidos, apoyarnos en todo para que esto, esta violación nos siga.